¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes. Estamos con la consejera regional Paola Zamorano para hablar de varios temas del plebiscito y también de temas que tienen ligado con la inversión a nivel regional y el trabajo que se está haciendo también en cada una de las provincias, de las comunas de la provincia de San Antonio. Muchas gracias Paola y bueno, hablar un poco primero del plebiscito, de este contundente resultado del rechazo. ¿Cuáles son tus sensaciones que deja finalmente esta votación? Bueno, primero dar las gracias a todas las vecinas, vecinos y amigos en participar. Creo que fue muy importante el resultado, especialmente darnos cuenta de que habían cosas buenas en esta nueva constitución, pero habían cosas muy malas. Y raya para la suma, hay que hacer algo, pero mucho mejor. Bueno, el tema acá en San Antonio especialmente, el resultado llamó mucho la atención y hasta las noticias ahí se está destacando, que la diferencia fue muy estrecha, fue casi un empate, como se dice, porque fue la diferencia de la prueba, por 28 votos solamente ganó la prueba hacia el rechazo. Entonces aquí fue casi 1 y 1. Así que yo creo que feliz porque la ciudadanía, los vecinos, con ir a votar en estas elecciones, dio a conocer si les gustaba o no esta nueva carta. Dijo que no, un rechazo, pero eso no significa que no vamos a seguir trabajando por una nueva constitución que nos mandataron los vecinos y hay que sacar adelante muchos temas adelante. Y entre eso hay el tema de seguridad. Bueno, hablemos de eso, Paola, las carteras de inversión, el trabajo que ustedes están haciendo a nivel provincial, ¿cómo se está viendo materializado hoy día? Mira, hace poco terminó la postulación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 7%, que nos compete a nosotros. Y entre esos hay varias organizaciones que han postulado para cámaras de seguridad. Y nos llamó mucho la atención, pero no creo que sea tanto, especialmente acá en la Comuna de San Antonio, porque hay una necesidad por el tema de seguridad. Sabemos que Carabineros no da abasto, prácticamente no tiene vehículos, es lo que ves tú, es lo que tiene, no hay más. Y eso de alguna forma afecta al resto de las comunas, porque necesitan ayuda y colaboración mutua. Y ahí es donde viene el convenio de la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San Antonio con Carabineros de Chile. Y eso está funcionando, están trabajando ya, pero obviamente que se requiere un poquito más de refuerzo en ese sentido. Pero estadísticamente San Antonio no tiene cifras claras en este convenio porque no aparece. Y eso es una llamada de atención y los vecinos demandan de alguna respuesta por parte de la Municipalidad de San Antonio. Estadísticamente no se tienen cifras claras de lo que está pasando acá. Carabineros estadísticamente tiene una información de todas las demás comunas con este convenio, pero San Antonio no. Y eso es muy lamentable para nuestros vecinos. Paola, bueno, hablar también que desde el municipio se anunció que se optaron por recursos externos para fondos de seguridad, pero ustedes han tenido contacto con el municipio, han conversado con la alcaldesa en este caso, de otros proyectos que se puedan ir avanzando como también lo hacen el resto de los municipios. Bueno, hay una preocupación en cada comuna porque hay realidades diferentes, pero sí en común denominador el tema de seguridad. Bueno, la primera vez hablé con la autoridad local, con la alcaldesa, toda mi disposición y colaboración para sacarte más adelante, que aquí nos demanda nuestros vecinos, pero no he tenido mayor respuesta. He hablado con la encargada de SEPLA por el tema de proyectos, que hay muchas organizaciones sociales que necesitan alguna respuesta para sus proyectos. Pero el tema de seguridad todavía no lo he escuchado, todavía no ha habido mayor ruido relacionado con esto. Solamente que hay un conocimiento de un proyecto de dos vehículos que postularon hace poco. Hace poco, ya llevamos un poco más de un año con el tema de seguridad acá y solamente hace poco se presentó este proyecto y solamente dos vehículos. Yo creo que ahí hay hartas cosas que hacer, hay un tema de voluntad por parte de la autoridad local, que creo que hay que sentarse a la mesa a conversar con la delegación. Yo sé que tengo que reconocerlo que hay una voluntad de trabajo colaborativo por parte de la delegación, pero siento que falta ahí por parte del municipio. Yo creo que tenemos que sentarnos a la mesa con Carabineros, con la PDI, que también ha colaborado mucho, a pesar de que esta institución ve el tema investigativo, pero también colabora mucho con el tema de seguridad. Pero siento ahí una llamada de atención al municipio que tiene que sentarse a la mesa a conversar con estas instituciones. Independientemente si es de nuestro agrado o no, nos demandamos y nos debemos a nuestros vecinos. Y ellos demandan por más seguridad. ¿Cuándo ustedes logran tener este acercamiento, los tres cores de la provincia con la alcaldesa? ¿Se sacan estas cosas limpios? ¿Habla del trabajo que se va a desarrollar o lamentablemente no se llega a ningún acuerdo? Bueno, hay la voluntad de mis otros colegas a nivel de la provincia de sacar temas adelante para sacar proyectos que son muy importantes por cada comuna. Pero siento aquí que San Antonio está al debe. Está al debe, en temas de seguridad hay todavía temas de proyectos que están ahí en veremos. Estábamos viendo la lista de proyectos que han presentado las distintas comunas, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, están presentando más de dos proyectos, tres proyectos, El Tavo también. Y San Antonio está hasta el momento con uno solo, con uno solo con NRS. Entonces, siento que ahí todavía está faltando un poco más de, no sé si es un tema técnico, se ha ofrecido de alguna manera la posibilidad de que podamos colaborar con personas, funcionarios del gobierno regional a nivel técnico, si necesitan algún tema de poder sacar proyectos adelante, entrampados, o temas técnicos, administrativos, toda la colaboración. Pero siento que todavía estamos al debe. No es posible que en NRS tengamos solamente un proyecto ok, como se dice. ¿Qué sería el primer proyecto que se presenta con esta administración? Lo que pasa es que en la lista que tenemos nosotros solamente hay uno con NRS que está ok, está en vista para la aprobación, pero no hay nada más. No hay nada más. Entonces, esa es la preocupación que tenemos nosotros acá con la comuna de San Antonio. Los demás municipios están haciendo su pega, un poco más, un poco menos, pero está el esfuerzo, la voluntad. Y siento que acá la comuna de San Antonio no es así. Perfecto, Paola, antes de finalizar, el llamado a las autoridades locales de la provincia también a seguir trabajando en este tema. Bueno, tengo que repetir y agradecer a todos los vecinos, que fueron prácticamente 70.000 vecinos que votaron en estas elecciones del día domingo, que las autoridades, tenemos que escuchar más a la gente, especialmente la autoridad local, que está siendo de alguna manera una llamada a atención, de saber que los vecinos están pidiendo una mayor responsabilidad, una mayor acción por parte del municipio. Así que tenemos que escuchar más a los vecinos. Y siento que acá la autoridad también tiene que escuchar más a nuestra gente. Perfecto, Paola, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Paola Zamorano, consejera regional de la provincia de San Antonio, dando cuenta también de lo que está pasando a nivel provincial con esta cartera de inversión que están desarrollando con los distintos municipios de la provincia de San Antonio. Iván, era cuanto teníamos para informarte. Retornamos a los estudios centrales. Buenas tardes.